Las llamas parecían salir del mismo infierno. Se trata de un incendio forestal que calcinaron más de 227 manzanas de bosque de pino joven en el cerro Las Canoas, comunidad El Guayabo de Somoto. Estamos hablando de que este incendio lleva aproximadamente un poco más de dos días. Y que hemos participado un aproximado de 70 compañeros. Durante dos días consecutivos, unas 80 personas batallaron contra el incendio, entre ellos los miembros del ejército, alcaldía de Somoto, bomberos y comunitarios. Sí, se han activado brigadas anti-incendio en la comunidad. Ya han habido capacitaciones, pero aunque todavía las capacitaciones que se han realizado no han sido eficaces, considero yo. Las autoridades se muestran preocupadas y están dispuestas a aplicar la ley de delitos ambientales que condena al que provoque de manera dolosa, negligente o incite a otros a realizar incendios forestales o promueva actividades idóneas para su ejecución. Serán sancionados de dos a cuatro años de prisión y multa equivalente a 500 dólares por cada hectárea dañada. Con imágenes de Eliezer Ávila, desde el municipio de Somoto, en Crónica TN8, Erick Barrantes.